hola hola buenos días buenas tardes y buenas noches miren les voy a enseñar la compra que hice en la tienda si 10 me fue muy bien menos una cosa porque les digo les explico ahorita es de lo que yo compré con las dos tarjetas que yo tengo esto les explico primera compra aquí y se mire vamos a poner esta cosita acá aunque empieza octubre 4 se termina octubre 10 este es de la semana así que tenemos toda la semana vamos a comprar las cosas primera compra que yo hice miren agarre el papel que están regresando 6 de extravas y compras el papel de baño está costando 6 99 los cepillos de dientes también los comprens y compras 2 te regresan 5 miren ahí está si compras 2 te regresan 5 están costando 4 49 eso es lo que yo agarré dije voy a agarrar 4 cepillos de dientes más el papel vendré me vendrán regresando 6 en papel de baño 10 en cepillos de dientes pero se me olvidó por completo que no debemos de pagar con extravas yo lo agarré así pero no me regresaron los extravas 6 no lo regrese porque lo que viene pagando es un poquito mire aquí está el recibo de cepillo de dientes y de papel mire papel de baño a esta esto lo que yo di los de extravas mira está nada más viene pagando 6 con 19 incluyendo los taxis miren no se fijen en las uñas porque están estoy pintando así que no se fijen así que miren el recibo bajo por si las dudas le ponen atención es lo que yo pagué 6 19 y me regresaron nada más 10 10 nada más de los cepillos de dientes es nada más me regresa a ver nada más me regresaron 10 de cepillo de dientes ni modos me lo traje no no reclamen y lo regresé porque viene pagando muy poquito 6 dije no está bien me lo llevo el papel se me olvidó por completo no debemos de comprar con extrava nada nada más lo compramos pagamos en efectivo para que nos regresen 6 bueno ni modos eso es lo que primera compra porque dije voy a comprar estos primero me regresan 16 para pasarlo a la siguiente compra si gastas 20 te regresan 5 de extravas a mí me interesaba era el papel de baño o el papel de cocina pero casi más el papel de baño esto nada más había dos y lo combina con los jabón para lavar los trastes agarre dos paquetes de papel de baño que está costando 7 99 está 7 99 los jaboncitos a 99 centavos agarre dos paquetes de papel de baño mire y 6 botellas ese es y lo que viene dando mire que esto es de papel de baño están los palmo libre o se 10 de extrava lo que me dieron de cepillo de diente si me regresaron 6 iba a pagar menos pero como no me regresaron 6 entonces viene pagando de mi bolsa 13 con 62 así que pienso que no está nada mal porque dos paquetes de papel de baño está vieja y los jaboncitos y regresaron 5 mire bueno eso fue la primera tarjeta ya les dije si van a comprar el papel de baño no lo compren con extrava para que les regresen extravas porque yo se me olvidó por completo así que bueno esa es la primera compra a la segunda compra ya no lo quise comprar por si las dudas no me regresan ya no lo compré así que mejor dije no mejor ya no no lo voy a comprar para por si las dudas no me regresa y a la segunda compra agarra en lo mismo cepillo de diente agarre 4 o no ya camino diablo ya no está ya no más tan 3 y la agarré también las pinturas para el pelo mire agarré 2 están costando a 9.99 tenemos un copón de 4 dólares 9 99 así que agarre eso lo pague cepillo de diente y estos pinturas de pelo o de cabello mire pague todo junto es este aquí están mire nada más le di dos copones de 4 dólares con lo cada uno uno cada 14 dólares te descuentan y de un dólar cada uno ya no tengo los cupones así que por eso no les enseño y aquí está ese es el recibo y aquí se paga la bolsa miren 10 centavos así que cuando no llevamos a tenemos que pagar ahí está mire todo eso le di extra va lo que no quería ir a pagar de mi bolsa mucho miren nada más viene pagando 3 con 26 y me regresaron 16 16 10 de cepillo de diente 7 7 me regresan 17 y 7 me regresaron de los pinturas de pelo o de cabello como de cabello como le nombran regresan 7 lo que yo compré a la segunda compra el que me interesaba era las aguas los cereales y unos pocos de energía miren yo agarré cuatro paquetitos de agua 4 aquí hay tres porque otro ya lo llevamos al garaje y cuatro paquetitos de acá cuatro cajitas de cereales está que están costando 1 99 creo sí a ver este les explico les enseño ok ese es el recibo están las aguas los cereales también miren está costando 176 188 de diferente pero también los juegos de energía que están miren son de energía estos y lo que viene dando miren tenía un copón dos copones de la máquina roja eso es de un dólar de cereales que yo le di un dólar este es de la aplicación se descontó un dólar también si gasto 25 en comida me descuentan 5 cigarros dos paquetes de agua me descuentan 2 le vi 7 de extrava de las pintoritas del pelo le dio un extrava de 5 3 de beauty de la semana de de beauty menos cuenta me descontaron 3 también nada más viene pagando 7 63 mire así que me fue muy bien para mí muy bien porque me traje cuatro paquetitos de agua cuatro cajitas de cereales y dos juegos de energía así que está muy bien si tienen ese copón que dice gastas 25 y te descuentan 5 está muy bueno mire está ahí y de las aguas te descuentan 2 así que cuando yo me dan esto siempre aprovecho trato estoy tratando de agarrar aguas cada vez que me dan esos así que me fue muy muy bien menos el papel de baño porque porque yo lo pagué con extrava para no pagar de mi bolsa mucho pero no me regresan los 6 pero no estuvo nada mal mire está muy muy bien la compra todo esto es lo que compré el que más me interesa es el papel de baño y los cepillos de dientes siempre trato de comprar así que hay que comprar no sé copones de esta tarjeta la primera tarjeta que les enseñe no tengo porque de la máquina roja ya no me dan copones ni uno yo creo que esa tarjeta ya tiene que descansar para que me empiece a dar copones porque ya no me dio ni uno ya tiene dos semanas que ya no me dan copones esto sí es decir esta máquina de este tarjeta si me da los copones pero el que me interesaba suena cepillo de dientes y las aguas pago con extrava para no pagar mucho de mi bolsa y aparte me quedé con 10 mil son de cepillo de dientes me regresaron 10 y esto lo vamos a usar para la otra semana que vienen especiales las bolsas de basura bueno pues ahora sí me voy a despedir espero que les haya gustado o les haya explicado que les haya gustado bien mire le dan la manita para arriba y si no pues nos vemos si no se han escrito pues se escriben hasta luego adiós y bye bye hasta luego